de las personas que viven aledañas a este sector, ya que posiblemente tengan que ser evacuadas algunas personas, ya que estos fuertes vientos están llegando prácticamente ya a zonas urbanas, el fuego, el incendio se sigue contrarrestando por parte de socorristas, quienes han ya tenido apoyo de otras compañías, tanto bomberos voluntarios como municipales trabajando en el lugar, pero es incansable el trabajo, realmente esto lleva varias horas y aún no se controla su totalidad, esto se quiere controlar antes de que ya la oscuridad se haga presente en el lugar y que sea más complicado las labores de poder controlar el incendio al 100%, vea usted la cantidad de áreas ya destruidas por el incendio, este es uno de los 18 incendios forestales que están registrándose en el país a estas horas de la tarde, también le damos a conocer sobre uno en Ciudad Texal, otro específicamente en otros sectores y ahora este en la colonia Naciones Unidas, acá cerca de Amatitlán, muy pegado definitivamente a zonas urbanas, por lo cual los socorristas trabajan a manera forzada definitivamente con estos equipos necesarios, equipos ya experimentados, los bomberos quienes están descendiendo este barranco que usted ve para poder llegar al punto donde está el conato de incendio que se está propagando por los vientos que siguen soplando contrario a sus actividades de rescate, en este caso de poder controlar el incendio de grandes proporciones, varias hectáreas de bosques, también la Conred, delegados de Conred en el lugar para poder de esa manera controlarlo, hay que recordar también que en Antiguo Guatemala lleva 16 días el otro incendio que sigue también pues de alguna manera activándose por manos lamentablemente humanas, al igual que este incendio en Amatitlán se cree que pudo haber sido activado por humanos, por seres definitivamente antisociales que de alguna manera solo pretenden afectar el lugar, así que se sigue controlando el incendio forestal en colonias Naciones Unidas específicamente y también en la cuenca del lago de Amatitlán específicamente también se está generando otro conato de incendio, vea usted son varios los incendios forestales, se hablaba que son 450 los que llevan contabilizados, 18 se mantienen activos, incontrolables definitivamente, se ha utilizado ya en Zacatepeque un helicóptero para poder de esa manera sobre el aire ir contrarrestándolo pero lamentablemente aún persiste la alerta, ahora también acá en Naciones Unidas vea usted bomberos municipales y voluntarios trabajando en conjunto para poder controlar el incendio, galones, cantidad de galones de agua que se han suministrado y aún existe también la preocupación de algunos vecinos quienes ya ven cerca las llamas definitivamente y temen que esto siga creciendo de manera descontrolada.